Es el sexto país de la Unión Europea que no recibirá gas natural desde Rusia y el tercero en rechazar las exigencias de Moscú de abrir una cuenta en rublos. Finlandia se suma a Polonia y Bulgaria, que llevan casi un mes con el grifo cerrado. Antes, Estonia, Letonia y Lituania dejaron de importarlo el 1 de abril por iniciativa propia, pese a su dependencia casi total del gas de Rusia. Es el caso también de Finlandia, que hasta 2020 no estaba conectada a la red gasística de la Unión Europea. En contraste, una veintena de operadores europeos sí han accedido a las condiciones del Kremlin. Los últimos, Eslovaquia e Italia, dependientes en un 80 y 40% respectivamente del gas ruso. El primer ministro italiano, Mario Draghi, echó balones fuera hace unos días alegando que nadie ha dicho oficialmente qué significa infringir las sanciones contra Rusia, pese a que, a comienzos de mayo, la Comisaria Europea de Energía sí consideraba una violación de las sanciones pagar en rublos el gas a Rusia.